La gente ya les más entregó, la gente quiere matar a los que queman, que los dejen ir, bueno, la naturaleza ha hecho humo, para que las crean. ¡Venga, loco! ¡Venga, loco! ¡Venga, loco! ¡Venga, loco! ¡Venga, loco! ¡Venga! ¡Cierre, guardia! ¡Mete, al otro! ¡Abra, abra, abra! ¡Abra! 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 ¡Abra, abra! ¡Abra, abra! ¡Pede, pede! ¡Abra, abra! ¡Pede, pede, pede! ¡Nos mataron un hueco de gente! ¡Vamos por toda gente! ¡Colaboremos! ¡Colaboremos! Ahí los cogemos, ahí los cogimos.